Hola y bienvenido a otro vídeo de Gondwana. En esta ocasión vamos a hablar de cómo aprovechar la función de autocorrección de Microsoft Word en cualquier otra aplicación. Y lo vamos a hacer utilizando las macros de AutoHotKey. Hemos hablado de Microsoft Word, de la función de autocorrección incluida aquí en esta aplicación. Y también de AutoHotKey. Vamos a verlas rápidamente. Las macros de AutoHotKey ya las vimos en otro artículo de Gondwana. Si quieres puedes volver a verlo. Las vamos a ver ahora muy rápidamente. Bien, esta es una macro de AutoHotKey. Tiene la extensión HK. Y si queremos verla le damos aquí a Edit Script. Y al hacerlo... Bien, esta es una macro en AutoHotKey muy sencilla. Que la tenemos aquí. Vale, simplemente son dos casos, además reales míos, que me equivoco siempre escribiendo estos dos nombres. Bueno, pues, ¿de qué manera se puede solucionar esto en AutoHotKey? Pues mira, venimos aquí, le damos a Run Script, ¿vale? Y al hacerlo, nos aparece aquí en la bandeja del sistema un icono con la H de AutoHotKey. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora, si vamos y escribimos... Si escribimos... Como yo lo suelo escribir mal... ¿Habéis visto que lo ha corregido? ¿Vale? He escrito Víctor mal, lo ha autocorregido. Otra vez. ¿Vale? Lo corrigí. Inés, que a veces lo escribo mal, así, pues también lo puede autocorregir. ¿Vale? Aquí vimos ya también en el artículo, ¿no? Que hay algunos parámetros. Por ejemplo, este asterisco aquí indica que al escribir Víctor mal, de esta manera, pues eso hace que se autocorrija. Bien, mientras que Inés, lo has visto, le he tenido que añadir un espacio, un punto o algo, un carácter de separación para que lo corrija, como por ejemplo aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el primer concepto que hemos visto. El segundo sería el de autocorrección, que lo vamos a ver rápidamente. Está aquí en opciones revisión y aquí en este botón de opciones de autocorrección, que las podemos ver así rápidamente. Bien, pues estas son todas las entradas de autocorrección que hay. Hay un montón de ellas. Y, por ejemplo, las que vienen de forma predeterminada es esta, que al escribir una C entre paréntesis te pone el símbolo del copyright. Se pueden poner, tú puedes añadir otras, por ejemplo, puedes decir que si escribes por uque, que es una de mis fallos, pues te pone por qué, ¿vale? Y este lo puedes agregar. No lo voy a hacer, solo te digo que lo puedes hacer. Bien, pues salimos de aquí. Hemos visto ya lo que es una macro de auto hotkey y la función de autocorrección de Word. La pregunta es, ¿sería posible utilizar todas esas entradas de autocorrección, que son cientos, que vienen por defecto en Word, incluso las que tú hayas podido meter y utilizar estas entradas en cualquier otra aplicación? Por ejemplo, en tu herramienta tag, que puede ser Estudio, Wordfast, Djavi, MemoQ, ¿podría ser? Bueno, pues la respuesta es sí, podría ser, y te voy a demostrar cómo. Para ello, lo que hay que hacer es incluir este texto en Word. Te lo voy a enseñar paso a paso, ¿vale? Bien, pues esto que te he señalado ahora lo vemos, no te preocupes. Bien, en Word lo que hay que hacer es, deberías ir a la ficha programador. Si no la tienes aquí visible, lo que deberías hacer es hacerla visible. Y si hace desde aquí, desde Microsoft Word, bueno, pues tienes que tener marcada esta opción. Mostrar la ficha programador en la cinta de opciones y de esa manera te aparecerá, ¿vale? Nos vamos aquí a Visual Basic, a este botón, o bien al acceso directo al TF1, que os aparece ahí. Y entonces no necesitáis estar viendo la ficha programador, le damos, ¿vale? Y vamos a insertar un módulo, vamos a insertar un módulo, ya está. Y aquí en este módulo vamos a copiar todo este texto, ¿de acuerdo? Lo seleccionamos todo, lo copiamos y lo vamos a pegar aquí. Bien, pues ya lo tenemos. Bien, esto en realidad es un procedimiento que se llama listado autocorrección. Podría tener cualquier nombre, por cierto, he visto que le he puesto aquí demasiadas Cs. Bien, y lo que hace es buscar en cada entrada de autocorrección de Word, ¿vale? Y la va, digamos que a imprimir con un determinado formato, que es el que a nosotros nos viene bien para luego llevarnos esto a AutoHotKey. ¿Vale? Nos pone el nombre de la entrada de autocorrección y luego el valor, todo separado con dos puntos, dos puntos, que te acuerdas lo vimos, era lo que aparecía en la macro pequeñita que enseñé al principio. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo hemos pegado y ahora lo que hay que hacer sería volverse otra vez aquí a Word. No es necesario grabarlo, ¿eh? Y nos volvemos a Word. Vamos aquí al botón Macros o bien el atajo Alt F8. Y aquí tenemos la única macro que hemos metido. El listado de autocorrección con la C de más. Y le damos a A al botón Ejecutar. Y al hacerlo, habéis visto, no ha tardado ni un segundo, nos ha puesto aquí todas, todas las entradas de autocorrección que había. Si os acordáis, esta era la primera, ¿no? La C entre paréntesis. Y si nos vamos al final, esto sí, lo tendréis que hacer a mano. Aquí pone todas estas cosas que no tienen sentido y que son emoticonos. Es decir, que al escribir, por ejemplo, ¿no? Esto pues te lo cambie por la carita sonriente. Bien, pues todo eso es lo que hemos borrado ahora. ¿Vale? Bien, lo dejamos borrado y ya estamos terminando. Vamos a seleccionarlo todo. Seleccionamos todo y lo copiamos. Y esto, esto es lo que debemos pegar en nuestra macro de AutoHotKey. ¿Vale? Para eso, en el explorador de Windows, le damos a Nuevo y elegimos AutoHotKeyScript. ¿De acuerdo? Bien, le podemos dar el nombre que queramos. Por ejemplo, le podemos poner Autocorexion de Word, algo así, en español, por poner algo. ¿Vale? Ya lo tenemos creado y ahora le damos a Edit Script. ¿Vale? Pues esta es la plantilla de macros AutoHotKey que os puede salir. En principio la podéis dejar. Nosotros la vamos a quitar simplemente para tenerlo más sencillo. Y aquí pegamos el texto que copiamos antes. ¿Vale? Si os fijáis, si nos vamos al principio, lo tenemos todo. ¿Vale? Ahora esto sí, si lo guardamos, esto lo podemos cerrar. Ya no hace falta tenerlo en primer plano. Y aquí podemos ejecutar esta macro de AutoHotKey recién creada, la que contiene las entradas de autocorrección. Bien, pues si veis, ahora nos aparece otro icono en la bandeja del sistema de Windows. Uno, el primero pequeñito que teníamos antes y otro, el que acabamos de crear. ¿Vale? Y ahora si nos vamos, por ejemplo, lo podemos hacer antes de cualquier sitio. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, ahora escribimos C entre paréntesis, pues nos saldrá lo que esperábamos. ¿De acuerdo? Así que ahora tenéis ejecutándose una macro de AutoHotKey que os permite aprovechar todas las entradas de autocorrección de Microsoft Word en cualquier aplicación. Esto puede ser muy interesante tenerlo ejecutándose mientras estáis traduciendo, mientras estáis revisando. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es todo. Te espero en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego.